Hola, bienvenidos al canal de Crisogono Virtual, estamos aquí en un nuevo video para enseñaros a agregar la red de Polygon a nuestro Metamask. Creo que es una red con muchísimo potencial, con bajas comisiones y que además se puede sacar una rentabilidad increíble a través de nuestras criptomonedas. Esto lo veremos en futuros videos, pero antes quiero que aprendáis a agregar esta red de la manera más segura posible. Antes de empezar con el video me gustaría recordar que podéis darle like, suscribiros y compartir para seguir apoyando el canal, así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Lo primero que tendremos que hacer es venirnos aquí a nuestro Metamask, una vez dentro le damos a los tres puntos y a expandir vista. Esto lo que hará es abrirnos la interfaz de Metamask en grande, así el proceso será más sencillo, ya que cada vez que pinchemos fuera no se nos cerrará la propia extensión. Así que bueno, como veis yo estoy en la red principal, podría estar en la Binance Smart Chain, pero bueno, esto es lo de menos. Voy a quedarme en la red principal de Ethereum y voy a explicar las tres formas que hay de añadir la red de Polygon o cualquier otra red a nuestro Metamask. La primera es la forma manual. Creo que esta es la más segura y creo que es la que la gente debería utilizar, pero bueno, hay formas que son igual de seguras, pero se hacen menos tediosas. Esto ya os digo, he ido avanzando, pero esta es la forma que se utilizaba antes de que existiesen protocolos como Chainlist o que los propios exploradores diesen la opción de añadir la red. Así que vamos a ver cuál es esta opción. La primera es la forma manual. La forma manual es básicamente añadir cada parámetro de la red manualmente a nuestro Metamask. ¿Esto cómo se haría? Pues básicamente nos iríamos a Metamask, le haremos aquí y en agregar red. Simplemente tenemos que copiar y pegar cada parámetro. Voy a explicar qué es cada una de estas cosas porque esto es importante. Mucha gente no conoce esto, simplemente agrega las redes y las empieza a utilizar, pero es muy importante saber qué es cada una de estas opciones. Lo primero, el nombre de Polygon MyNet. Esto puede ser cualquier nombre. Puedes elegir el que vosotros queráis. En este caso, creo que lo más óptimo es poner el nombre de la propia red. Después está el URL del RPC. Esto es muy importante que lo sepáis. Básicamente es lo que os va a conectar con la propia red de Polygon. Hay RPCs personalizados para que funcione mejor la propia red, pero bueno, nosotros vamos a utilizar este, que es el propio Polygon. Después está la Chain ID, que es 137. Esto básicamente es el identificador de cadena, lo que diferencia la cadena de Polygon de las otras. Cada cadena tiene la misma. Como veis, bueno, ahora os lo enseño, la red de la Piennes Smart Chain tiene la 56. En este caso, la de Polygon tiene la 137. Después, la criptomoneda que se va a utilizar para esta red, que es básicamente MATIC. Esto es lo que va a consumir en cada transacción, en este caso, Polygon. Cada vez que haces una transacción, te pide MATIC para poder llevarla a cabo. Por lo tanto, si tienes algún otro token que no sea MATIC, no vas a poder hacer nada con tu wallet. ¿Por qué? Para, por ejemplo, enviar Ethereum, te va a pedir que tengas MATIC para llevar a cabo la transacción. Muy importante esto. Y por último, el explorador de bloques, que es la PolygonScan.com, que ahora entraremos para ver la siguiente forma de agregar. Simplemente le haremos a guardar y una vez aquí ya tenemos la red de Polygon añadida. Esto, la verdad, que es un poco más tedioso porque tienes que estar copiando y pegando, pero bueno, también quería añadirlo en el vídeo porque creo que es importante que sepáis qué es cada uno de estos parámetros. Vamos a pasar directamente con la siguiente forma, pero vamos a primero a quitar la red. Voy a conectarme a la red principal de Ethereum y vamos a quitar la de PolygonMind. Esta es una forma de eliminar una red. Simplemente la deis eliminar, eliminar y ya nos iríamos a la siguiente forma. Esta forma también la he sacado de la documentación de Polygon y básicamente nos dice utilizando PolygonScan. Si nos vamos a PolygonScan, la URL que acabamos de ver y nos vamos al principio, perdón, al final, es decir, buscamos PolygonScan.com, que lo tenéis todo abajo en la descripción, pues si nos vamos abajo, nos pone Add Polygon Network. Simplemente le daríamos a añadir y ya veis que nos pone todo lo que hemos añadido anteriormente. El nombre de la red, la dirección URL del RPC, el identificador de la cadena y el símbolo de la moneda. Esto es lo que os digo. Hay maneras bastante más eficientes de añadir que no sea la manual. Simplemente le damos a probar, a cambiar red y ya tendríamos la red de Polygon añadida a nuestro metamask. Esto es otra forma de añadir esta red, pero bueno, también quiero que sepáis cómo añadir otras redes, porque también es importante. Y la última forma es a través de una plataforma que creo que es la mejor para estar gestionando redes, que se llama Chainlist. Como veis, aquí está buscando la BSC, pero voy a buscar en este caso Polygon Mined. Simplemente le daríamos a Add to Metamask y ya se nos añadiría todo lo que hemos añadido anteriormente. Como veis, nombre de la red, dirección URL, identificador de la cadena y símbolo de moneda. Le daremos a probar, a cambiar red y ya estaríamos conectados a la Polygon Mined. Esto es una de las formas más sencillas que hay de añadir la red, pero bueno, creo que también es importante saber añadirla de manera manual para saber qué son estas cosas, que mucha gente no las entiende y es principio de las finanzas descentralizadas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Más adelante veremos cómo rentabilizar nuestras criptomonedas dentro de Polygon, pero bueno, quería que quedase claro cómo añadirla con la mayor seguridad posible. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.